Una industria dotada de modernas máquinas chinas empieza a valorizar la corteza del coco en Baracoa, material que hasta ahora se perdía en los campos productores de ese fruto. Primero pasa por la planta desfibradora, después para el tamizado y después pasa para el secadero. Después del secadero pasa el sustrato que es el polvo nombrado para la prensa de polvo. Y la fibra se echa en saco en este momento. Y de cada 100 kilogramos salen alrededor de 20 kilogramos de fibra larga, 8 a 10 kilogramos de fibra corta. Y en los 78 a 82 kilogramos de sustrato, que es el polvo nombrado. La industria forma parte del proyecto de encadenamiento coco-cacao y constituye la primera etapa de un complejo con aspiraciones mucho mayor. También hay otro proyecto dentro del complejo de la desfibradora, como es la carpentería para procesar la madera de coco, que el equipamiento también debe de llegar en este trimestre del año. Y para el año 2018 está el taller para la confesión de falso techo, utilizando la fibra de coco y el yeso que se da en nuestra provincia también. Mientras se hacen firme los convenios con los principales beneficiarios, aquí se continúa produciendo importantes volúmenes de fibra de coco refinada con múltiples utilidades. Y sustrato comprimido en bloques de distintos tamaños, un abono orgánico insustituible, dada su gran aireación, la baja cantidad de sales solubles y apropiado pH. Adrián Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.